Esta semana se comienza a leer el tercer libro de la Torá, que es Levítico. El libro de Levítico habla acerca de las ofrendas. Hay todo tipo de ofrendas. Y esas ofrendas, está escrito que se les debe agregar sal. La sal es un producto que está vinculado con el rigor. Si uno coloca algo en el interior de la sal, puede llegar hasta coserse. Por ejemplo, hay cierto tipo de pescados que los colocan entre capas de sal y quedan preparados para consumirlos sin coserlos al fuego. O sea que la sal tiene una propiedad también de arder. Está vinculada con el rigor la sal. El pan, en cambio, que es parte de las ofrendas, el pan, está vinculado con la bondad. Un pan sacia. Uno comparte su pan sacia a los demás también. Es algo que está asociado con la bondad. Y está escrito que con toda ofrenda hay que agregar sal también. Hay que comer sal. La sal de la cual se está hablando no es la sal que se vende en los comercios, sino la sal que se extrae del mar, que esa es la sal sana. Si uno compra sal marina, incluso a veces también está mezclada, procesada, no significa que no tenga sal lo que se compra ahora. Pero tiene muchos otros agregados. O sea que no es sal solamente. Por eso, no es como la sal que se extrae del mar, que era completamente sana agregarle un poco de sal a la comida y a uno hoy en día. A toda ofrenda hay que agregarle sal. También al pan. Un poco de sal. La sal es el rigor. El pan es la bondad. ¿Por qué se sumerge el pan en sal? Antes de comer, un poco de sal. No comer mucho. Un poco. Para, con la bondad del pan, aplacar el rigor de la sal. Los sabios cabalistas han estudiado este tema, lo han relacionado con el nombre de Dios, que está asociado a la bondad, y la sal, que está asociada con el rigor. Y el pan también, en sus valores numéricos, está vinculado con la bondad. Y con los valores numéricos, uno anula al otro. O sea, la bondad anula el rigor de la sal. Y eso es importante. Aprender de eso. Esto es la parte mística. Que la bondad anula el rigor. Lo aplaca. Y aquí la enseñanza. Todo lo que está enseñado en la Biblia es para que nosotros aprendamos de eso para nuestras vidas también. Además de hacer algo práctico, eso práctico que se realiza incide en la vida. Eso práctico que se realiza incide en la vida de uno. Y así, a través de eso que aprende, uno puede mejorar su vida y su relación con los demás. Y aquí que aprendemos de esto de las ofrendas, de agregarle sal a toda ofrenda. El pan, que es la bondad con el rigor. Que hay que tratar de siempre aplacar el rigor con la bondad. En todas circunstancias, en todo lugar, cuando dos personas están enfrentadas, están peleando, una aplaca introduce bondad dentro del rigor, en una discusión. Y así, en todo momento, en todo lugar, aplacar el rigor con la bondad. Y así se va a estar edificando el mundo. Como está escrito, que la bondad siempre edifica. Siempre se edifica con la bondad. Así se puede uno asociar con el plan de la creación. Lo que está escrito al comienzo del Génesis, que Dios creó para hacer. Para que nosotros hagamos con esa creación. Hacer es desarrollar la bondad. Con la bondad, aplacar el rigor. Como vemos, hay cosas en las cuales hay rigor. Con nuestra bondad, aplacar el rigor. Eso es lo que vinimos a trabajar en el mundo. A desarrollar la bondad, aplacar el rigor y edificar. Si se actúa así, se introduce bondad dentro del rigor, se edifica. Los sabios cabalistas han hablado muy extensamente acerca de este tema. En relación con el nombre del Eterno. Las dos partes del nombre del Eterno. Yo lo explico en modo simple. Siempre aplicar la bondad al rigor. Aplicar la bondad al rigor y aplacar el rigor con esa bondad. Ese es el trabajo que debemos hacer. Que se aprende de lo que se menciona en el libro de Levítico. Agregar sal a las comidas, a las ofrendas. Y también con el pan, agregar sal cuando no come pan. Aprender eso. Aprender de la bondad del pan, aplacar el rigor de la sal. Hasta aquí este video. Deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!